Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¿Qué te pasa princesa? ¿Por qué no puedes dormir? Anda, duérmete, es muy tarde. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Qué te pasa perrita bonita? ¿No puedes dormir? ¿No te encuentras bien princesa? Vamos pequeñina, hay que dormir, si no mañana tendremos mucho sueño. ¡Qué inquieta está princesa hoy! ¿Qué le debe de pasar? ¿Pero dónde está princesa? ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? ¿Princesa? ¡Princesa! ¿Estás bien? ¿Pero dónde está? ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Oh no, princesa! ¡Estás malita! ¿Te encuentras mal, pobrecita? ¡Ay, princesa! ¡Ven conmigo! ¡Ven a la habitación que llamaré al doctor! ¡Ay, pobrecita princesa! ¿Qué le habrá pasado? ¡Ay, princesa! ¡Te encuentras muy mal! ¡Espérate aquí que voy a llamar a la doctora! ¡Mira, princesa! ¡Ya ha venido la doctora! ¡A ver qué te pasa! ¡Doctora, doctora! ¡Se encuentra mal, princesa! ¡Llevo toda la noche muy inquieta! ¡Tranquila! ¡Vamos a ver qué le pasa! ¡A ver! ¡Vamos a ver esta perrita! ¡No te preocupes! ¡Qué tienes, princesa! ¡No te preocupes! En un momento sabremos qué tiene. ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Tu perrita va a ser mamá! ¡Oh! ¡Va a tener cachorritos! ¡Qué bien, princesa! ¿No estás contenta? No te preocupes, yo te cuidaré ¿Qué tienes, princesa? ¡Ay! Yo creo que tienes hambre, ¿verdad? Pues claro ¡Vamos a la cocina! ¡Te voy a preparar un montón de platos deliciosos! ¡Sí, sí! ¿Estás contenta, verdad, princesa? ¡Anda, vamos! ¡Princesa! ¿Tienes hambre, verdad? Voy a hacer un montón de platos ¡Ay! ¿Pero que estoy yo más nerviosa que tú? ¡Sí, sí! ¡Tranquila! ¡Que yo te voy a hacer la comida! ¡Ya verás qué rico! ¡Anda, la, la, la! ¡Ay! Hay poquito de sal por aquí ¡Mmm! ¡Está quedando delicioso! ¡Princesa, se lo va a comer todo! ¡Qué bien! ¿Cómo serán los cachorros? ¡Nunca he tenido cachorritos! ¡Madre mía! ¡Qué nerviosa estoy! ¡Hay que cuidarle bien a princesa! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver cómo está ¡Mmm! ¡Sí! ¡Está delicioso! ¡Princesa, tranquila! ¡Que yo llevo toda la comida! ¡Mmm! 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 ¡Mira cuántas cositas, princesa! ¡Come! ¡Come muchísimo! ¡Que tienes que alimentarte muy bien! ¿Te gusta? ¡Pues venga! ¡Cometelo todo! ¡Yo me sentaré aquí a mirarte! ¿De acuerdo? ¡Qué bien, princesa! ¡Te gusta, ¿verdad? ¡Mi perrita! ¡Te voy a cuidar súper bien! ¡Cuánta hambre tienes, princesa! ¡Princesa, traerás muchos cachorritos! ¿Ya estás llenita, princesa? ¡Pues ahora vamos a descansar un ratito al salón! ¡Tienes que cuidarte! ¡Anda, vamos! ¡Pues ahora vamos a descansar un ratito, princesa! ¡Tienes que cuidarte mucho! ¡Mira, ponte en ese sofá grandecito! ¡Así, bien cómoda, princesa! ¡Tengo la perrita más bonita del mundo! ¡Vamos a ver una serie de dibujos, ¿de acuerdo? ¡Qué divertido! ¡Qué te pasa, princesa! ¡Estás temblando! ¡Tienes frío! ¡Voy a buscarte una manta! ¡Espera aquí! ¡Ah, sí, princesa! ¡Bien calentita! ¡Aquí estás cómoda! ¡Ay, princesa! ¡Qué inquieta estás! ¿Te encuentras bien? Creo que será buena idea que tenemos un baño bien calentito. ¡Te sentará bien! ¡Ven, vamos, princesa! ¡Espérate aquí, princesa! ¡Voy a tomarte la agua bien calentita! ¡Listo, princesa! ¡Ya puedes meterte! ¡Ya verás que bien te sienta el agua calentita! ¿Verdad que te sienta bien, princesa? ¡Ay, creo que vas a ser una mamita estupenda! ¡Estoy deseando ver tus cachorritos! ¿Cuándo será? ¿Ya quieres salir, princesa? ¡Ven! ¡Ven, chica, princesa! ¡Yo te voy a cuidar! ¡Te voy a peinar, princesa! ¡Para que estés bien guapa! ¡Ay, princesa! ¿Qué pasa? ¿Te he hecho daño? ¡Ay, no! ¡Que ya creo que vienen los cachorritos! ¡Ven, vamos a ir a la camita! ¿Cómo estás, princesa? ¡Ay, qué pronto vas a tener a tus cachorritos! ¡Mira, aquí he preparado la cestita con todo lo necesario! ¡No te preocupes! ¡Te voy a poner muy cómoda! ¡Por aquí hay un cojincito! ¡Toma, princesa! ¡Bebe un poco de agua! ¡Muy bien, pequeñino! ¡Ay, qué contenta estoy! ¡Ay, que ya viene! ¡Oh, qué pequeñín! ¡Oh, qué bonito! ¡Pero vienen más! ¡Pero si ya son dos! ¡Qué bonitos! ¡Uno marrón y uno blanquito! ¿Otro, princesa? ¡Anda! ¡Pero si son tres! ¡Qué bonitos! ¡Muy bien, princesa! ¡Oh, princesa! ¡Qué bonitos son! ¿Estás contenta? ¡Princesa! ¡Me ha encantado cuidar de ti durante estas 24 horas embarazada! ¡Has tenido tres cachorritos preciosos! ¡Uy, qué nombre le vamos a poner! ¡Amiguitos! ¿Me ayudáis a buscar los nombres? ¡Mirad qué bonitos son! ¡Oh, soy una monada, ¿verdad? Hay que ponerles nombres ¿Podéis dejarme las sugerencias en los comentarios? Amiguitos, ¿os ha gustado este vídeo? Déjame un me gusta Y no olvides suscribirte al canal Para no perderte ninguno de los próximos vídeos Y sobre todo, dejarme el nombre de los tres cachorritos en los comentarios Nos vemos muy pronto, amiguitos ¡Adiós!